Arda Guiler, Serap, madre de Arda, Imit, padre de Arda, Nurgil, hermana de Arda, miembros de la Junta Directiva de Real Madrid, José Martínez Pirri, Emilio Butrareño, leyendas de Real Madrid, patronos de la Fundación Real Madrid, socios y peñistas. Buenas tardes y bienvenidos a la Ciudad Real Madrid. Gracias por acompañarnos en este día de gran ilusión para el madridismo. Siempre que llega un nuevo jugador para reforzar nuestro equipo, genera una especial alegría en los millones y millones de seguidores que sienten pasión por el Real Madrid en todos los rincones del mundo. Hoy seguimos fortaleciendo el presente y el futuro de nuestra plantilla. Seguimos trabajando en un proyecto deportivo que consideramos estratégico y fundamental para poder volver a conseguir los éxitos que hemos alcanzado en los últimos años. Este equipo está protagonizando uno de los ciclos ganadores más espectaculares de nuestra historia. Y esto ha sido posible gracias a jugadores que ya son leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial, con una gran experiencia y que lo han ganado todo. Y gracias también a la llegada de jóvenes jugadores que tienen el talento y las cualidades necesarias para formar parte del mejor club del mundo. Jugadores que están creciendo al lado de estas figuras legendarias y que ya demuestran su potencial para ser las grandes estrellas del fútbol mundial. Algunos de ellos ya han logrado con la camiseta del Real Madrid todos los títulos posibles. Champions, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Por eso hoy es un día también muy especial para nosotros, porque llega uno de esos jóvenes jugadores que sueñan con triunfar en el mundo del fútbol y en el Real Madrid. Un jugador con un enorme talento y que, como es lógico, era pretendido por los grandes clubes de fútbol europeo. Hoy damos la bienvenida, como nuevo jugador del Real Madrid, a Arda Vila. Querido Arda, tu talento y tu trabajo te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Desde hoy eres jugador del Real Madrid. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Con apenas 18 años ya cumples uno de los grandes sueños de tu vida. Llegas al Real Madrid, que es el club de las 14 Copas de Europa. Muchas de ellas las has visto conseguir como tantos jóvenes alrededor del mundo en los últimos años. Has crecido viendo cómo se conseguían estos triunfos. Y estoy convencido de que has soñado con levantar esos títulos. Aquí te darás cuenta rápidamente, porque todo eso se consigue, porque por encima de todo están los valores de nuestro club. Valores que han hecho posible que la historia del Real Madrid sea única a lo largo de nuestros 121 años de vida. Tú has visto, al igual que tantos millones de niños, cómo se producían las grandes remontadas. Y cómo se conseguían esas Champions, que ya forman parte de la leyenda del fútbol. Aquí vas a seguir creciendo, no sólo en el fútbol, sino también en los valores. Trabajo, superación, sacrificio, compromiso, respeto, humildad, solidaridad. Y algo que es esencial y por lo que no, y por lo que se nos identifica en todo el mundo. Que el Real Madrid nunca se rinde. Esta es la base del éxito. Y van a ser estos valores los que te acompañan a lo largo de tu carrera en el Real Madrid. Te ayudarán a alcanzar todo lo que te propongas. Querido Arda, nunca olvidarás este momento en tu vida. Te acompañarán siempre tus padres y tu hermana, como el día de hoy. Ellos también están viviendo un día emocionante. Han estado siempre contigo y te han dado el cariño y la fuerza para convertirte en uno de los mejores futbolistas de tu país. Y en una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial. Ya sabes lo que es la responsabilidad de formar parte de un gran club. Como has estado en un club querido y amigo, como es el Fenerbahce. Al que llegaste con 14 años. Allí debutaste en el primer equipo con tan solo 16 años. En un partido de la Europa League. Llegas tras haber realizado una gran temporada. Has ganado la Copa de Turquía y fuiste elegido el mejor jugador de la final. Con el Fenerbahce has jugado un total de 51 partidos oficiales. Y ya formas parte de la selección de Turquía. Con la que has debutado con tan solo 17 años. Y hace unos días, el pasado 19 de junio, te has convertido en el jugador más joven de la historia en marcar un gol con la selección de tu país. Y por eso en tu querida Turquía, hoy están más orgullosos que nunca de ti, como uno de sus grandes embajadores. Tu fútbol y tu trabajo te han traído hasta aquí, con solo 18 años. Ahora tienes por delante el mayor desafío de toda tu carrera. Te espera el Estadio Santiago Bernabéu. Allí encontrarás una afición que te lo dará todo y te apoyará hasta el final. Vivirás emociones que no olvidarás nunca y que son las que te han traído al Real Madrid. Millones y millones de madridistas repartidos por todos los rincones del mundo ya te ven como uno de los nuestros. Ellos también te ayudan a soportar la presión de ser un jugador del Real Madrid. Eso también conlleva una gran responsabilidad porque desde hoy eres también referente para todas esas personas. Para la inmensa mayoría de ellas, el Real Madrid es algo muy importante porque es una manera de vivir la vida. Y desde hoy te conviertes además en un ejemplo para todos esos niños que sueñan con ser algún día jugadores de fútbol y especialmente jugadores del Real Madrid. Tú has querido vivir la sensación de jugar en el Real Madrid y ahora comienzas a hacer realidad ese gran sueño. Bienvenido a tu casa. Bienvenido al Real Madrid. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el jugador del Real Madrid, Arda Giller. Antes de todo quiero agradecer a toda mi familia, a todas las personas que han aportado para llegar a este momento. El Real Madrid también agradezco las tan bonitas palabras del señor presidente. Yo también quiero ser una leyenda del club. Quiero a Estefano que está aquí para mí, si es un honor, muchas gracias por todos, por todo lo que me han presentado. Gracias. 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 Gracias.